Estamos comenzando una partida con mi prima Ella está jugando aparte, la primera que muere va a comer algo muy asqueroso Aparte, aparte, aparte O sea, yo ni loca pienso comer esas cosas ¿En dónde bajaste? Será en Clock Tower Esto voy a matar rápido, queridito Déjame decirte que no puede ser Déjame decirte que sí puede ser Salgan Vale, vale, vale Mejor que seguir, hay 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 que seguir Uf, jajaja ¿Qué crees? ¿Qué crees? electrical 작업 que tengo, vamos a guardar esa necesito esa, vamos a ir a buscar en la mochila vale, vale, vale 0, que sea todo, vamos bien, vamos bien se esta matando que creen que dicen voy a ganar o no estoy en oro 2 le voy a subir a youtube esta yendo para youtube youtube pero bueno yo puedo decir que la m a4 es la mejor porque es buena en la distancia y la mp40 es una de las mejores también porque de cerca mata harto y eso es lo bueno ya vamos dos minutos dos minutos dos minutos dos minutos no me va a poder matar yo se me va a evitar el mercado no me va a evitar el mercado si vale vale vamos a evitar no 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 y cómo es posible que pueda ser más gratis que yo bueno pues chicos tendré que cumplir el reto de comer lo más desastroso que tengo carla salida de la partida me tuve de escoger qué voy a comer bueno como ven voy a botar todas mis cosas bueno chicos ya lo preparo ¿qué es eso? sal con azúcar no, no puede ser toda la cuchara completa no, no puedes hacer eso si usted lo dijo pero más yo esta cucharada eso te tienes que comérmela toda la cuchara completa mira todo por ustedes o lo quieres con aceite que asco no 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 mala no no ni empieces tomar agua si quieres agua vas a tomarlo con sal proben proben probenlo ustedes si pueden sal con azúcar eso me dio me voy a vengar vamos a hacer otra partida y voy a subir eso que asco bueno bueno amigos esto fue todo por hoy con prima Carla la viciosa chau 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 chau